Hay escalinatas de todo tipo, pero a nivel comercial es muy difícil ver la construcción. En este caso, tenemos este privilegio. Les compartimos de parte del maestro Celestino, esta escalinata industrial, enorme y de grandes proporciones. La base para una escalinata, para la rampa de una escalinata, media, pura de media. Hay dos, ahí van, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien amarradas, precisamente, de la parrilla. Y esta es, la cadenota, o castillo, de seis, ocho varillotas, puras de media también. Listos, para hacer la rampota. Muy buenos días maestros, esto es una gran belleza. Qué barbaridad maestro. Aquí está ya el fruto del resultado. Esto es impresionante. Todo monolítico, como habíamos dicho. Y desde aquí, se ve la base de la escalinata. Aquí va a quedar, bien alineada. Con la pared. Aquí no se utilizaron tabiques. Fue todo, con puro molde. Las tablas hicieron, la figura, verdad, de cada uno de los escalones. Muy exactito todo, muy exactito. Hay que mojarlo. Se coló el viernes, verdad maestro. Hoy es lunes. Es decir, tiene como dos días. Y ya se ve la firmeza. Ahora sí vemos para qué servía esta base. Esta base es precisamente la fuerza de todo. Ahora sí entendemos por qué estaba esto. Mira nomás, qué bonito es esto. Esto es para la rampita. Esto es lo mejor que puede existir. La fuerza de la varilla de cinco octavos. De media y de cinco octavos, verdad. De media y de cinco octavos. Y los estribos de tres octavos. Seis varillotas. Impresionante, pero... Esto es lo que le está dando la fuerza. Es como hacer una sola pieza. Es como hacer un... Como hacer una habitación, por decirlo así. Una estructura en donde cierra. Esta es la cadena de cerramiento. Esto viene siendo como la escalinata. Aquí es la que cierra la parte de abajo. Con esta parte. Para la escalinata. Muchísima varilla. Muchísima como debe ser. Jamás he visto cómo se arma algo así. Esto es prácticamente impresionante. Más sin embargo aquí vemos algo impresionante. Esta parte que va volando. Esta que va volando. ¿Cómo es posible que quede volando? Es como una marquesina o como un volado. Exactamente. Es un volado. Es una marquesina y recordamos las 30 varillas que estaban asomándose. Ahí fueron a dar. Ahí se doblaron. Bueno, son ocho varillas a lo largo. Todas ellas son de media pulgada. Son la cama principal. Y las que van atravesadas son a 15 centímetros. Estas son de tres octavos. Así nos lo dijo el maestro Celestino. Y así tenemos que aprenderlo. Aquí sí, quién sabe cómo le van a hacer. Pero va a ser algo bien bonito. Esto es igual que un volado, ¿verdad maestro? Tiene la misma característica. Lo que no alcanzamos a ver fue la cantidad de varillas que se le ponen a lo largo. Exactamente. El cemento mezclado con las varillas se llama hormigón. U hormigón armado. Que lo conoceremos de la forma que sea. No importa cómo se le conozca. Lo que importa es la resistencia. Ahora, depende también del grosor de las varillas. Hemos visto que en algunos lugares hacen puentes con varillas inclusive más gruesas que una pulgada. En este caso, tenemos la fortuna de ver al maestro Celestino realizando la construcción de una escalinata a nivel comercial, a nivel técnico. Pocas veces se ve esto. Veamos la cimentación. Es absolutamente poderosa. Porque lleva a través, tanto a lo largo como a lo ancho. Lleva varillas por todos lados. ¿A qué distancia van más o menos? Este va de 15 por 15. 15 por 15. Son cuadros de 15 por 15. Correcto. Pero primero se pone en la cama de las que van a lo largo, ¿verdad? Y luego los atravesados que van a 15 centímetros. ¿Es aproximado o puede haber un poquito de más cercanía o más...? No, es un aproximado. Tal vez esta sea una de las hipocasas que uno puede ver todos los preparativos de una escalinata potente. De unos locales comerciales. Porque me imagino que va a llevar como un pasillo arriba. Al ver todo este preparativo, me imagino que va a llevar un gran pasillo arriba o algo así. Bueno, esa es mi imaginación. Es un aproximado. Bueno, pues lo más importante es que, como dijimos, las que van a lo largo son de media pulgada, ¿verdad? Y aquí vimos que las varillas que estaban asomándose, precisamente, no sé si las doblaron hacia arriba o hacia el volado. ¿Hacia dónde se fueron las que estaban volando? Ah, se fueron las que estaban volando. Me imagino, sí. Me imagino que sí para que agarren toda la fuerza, ¿verdad? Aquí se vea en vivo y a todo color, miren. La fuerza y la potencia del cemento mezclado con las varillas. Recordemos que aquí las varillas de media pulgada son las que hacen su papel más importante. Estamos viendo, inclusive, nos pareció un misterio. Listos para entrar en funcionamiento. Pero de poco a poco estamos develando este misterio, gracias al trabajo del maestro Celestino y a su compartimiento. Porque viendo se aprende, escuchando también. Pero hay que memorizarlo y ponerlo en práctica. Algo va a ir aquí en estas varillas. Todavía no sabemos qué es, pero algo va a ir aquí. Bueno, aquí está la base de la escalera. De arriba se ve más impresionante todavía. Aquí va a pegar. Estamos viendo perfectamente donde va a llegar. Estamos pasando por una tormenta. Pero pronto pasará. Son algunos baches. Todas se fueron hacia el volado. No hubo algunas que se fueron hacia arriba. No. Ok, entonces dice el maestro que todas las varillas que estaban aquí se doblaron para que fueran parte del volado. Me imagino que casi todas llegaron hasta el final, ¿verdad? Un albañil jamás cometería los errores que yo he cometido. Y estaremos pendientes. Y estaremos pendientes. Casi nada más fue cosa de meter las atravesadas. Esto es impresionante. Vamos a ver lo de la parte superior. Esto es un colado. Y está grueso maestro. Bueno, es de más de 10, ¿verdad? De 13. De 13, sí. Pues es igual que una de las losas que le he platicado más o que se hacen ahí en Tijuana. Así se hacen las losas sólidas. ¿A usted no le tocó alguna vez hacer una losa sólida? Sí. Igualito que esto, ¿verdad? Nada más que lleva un tipo de bastoneado en las losas. Y esta como es una escalinata no necesita ningún tipo de bastoneado. Simplemente aquí lo que damos como la fuerza es lo grueso de las varillas. Que es media pulgada. Bueno, ahora lo más importante es que todo tiene que llegar a su culminación. Y aquí está es lo que nos habíamos preguntado. ¿Por qué estaba tan ancha esta base? Pues es que es de dos vuelos. Amigos, amigos de YouTube. Buenas tardes. Presumiendoles la máquina. Esta gran máquina que ha hecho todo este trabajo. Vamos a verlo. Es importantísimo verlo. Aquí voy. Sale. Subo, subo, subo y subí. Aquí estoy. La que están armando. Aquí el maestro Celestino la está armando. Siete. Y esta ocho. Es en dos partes esta escalinata. Y cada uno de los vuelos está bastante ancha. ¿Cuánto mide de ancho? Más de un metro, ¿verdad? Uno, un siete y medio. Fíjate nada más. Alcanzó más de un metro. Y aquí vemos precisamente cuando era un solo hoyo. Aquí no había nada todavía. Aquí fue el inicio. Aquí fue el inicio verdadero de esta escalinata. Veamos qué pasó después de aquí. Y pues es el maestro que de una vez están aventando esta gran zapata para la escalinata. Cerrando con broche de oro. Impresionante. No conforme con haber terminado la plancha, sino que de una vez la zapata va a quedar colada. Esto es la cereza del pastel. Pues aquí estamos admirándolos por esta gran obra. Maestro, ¿puedo subir un poquito? Sí. Para estrenarlas. ¿Cuántos kilos en el solo hombro? 50 kilos en el solo hombro. Bueno, pues aquí seguiremos pendientes. Ya se le levantó un poquito y... Muy cuidado. Vamos a estrenarla con mucho cuidado, dice el maestro. Aquí está. Miren nada más. Soy la segunda o tercera persona que va a subir en esta escalinata tan bonita. Y así quedará para la historia. Alguien pasará y no sabrá quién subió primero. Ni quién subió segundo. Pero aquí está en este video que Luisinho fue la tercera persona que subió por esta escalinata. Ya nada más me faltaron los foquitos, mira. Nada más me faltan la iluminación y el maquillaje. Maquillaje y cámarasión. Tal vez con el tiempo nos olviden. Y las dos miden lo mismo, ¿verdad? Y esta historia quede olvidada. Pero no este video. Si YouTube sobrevive, aquí quedará este video para la posteridad. Más de un metro. Y aquí está la base, miren nada más. Qué bonito volado. Esto es impresionante. Recordemos que aquí estaban las varillas que salían. Y cuando pasen a comprar algo aquí, a estos locales comerciales, se acordarán de este momento. Las varillas que salen desde abajo. Son palancas estas. Y aquí la escalinata ya está más o menos marcada, ¿verdad? Esta es la altura que va a llevar. ¿Va a llegar hasta aquí? Más o menos, ¿verdad? ¿O va a llevar un descanso? ¿Si lleva un descansito? ¿Por aquí así? Aquí lleva un metro. ¿Esto aquí va a ser el descanso? Sí. ¿Aquí está el descanso? Aquí está. Este para allá. Este. ¿Aquí allá? Ah, esto es lo grueso del descanso. Así va a ir. Recordamos que aquí estaban unas varillas. Bastantes varillas. No recordamos cuántas, pero eran casi como 20. Y pues bueno, aquí vamos a ver, en un video anterior, cuántas varillas eran. 13 centímetros de grueso el descansote. Ah. Aquí los acabados son de 15. Exactamente. Y de ancho, ¿cuánto va a tener? Va a tener un metro. Un metro de ancho. Y a todo lo largo de aquí, ¿verdad? Ah, esto está fabuloso. Entonces va a llegar aproximadamente como hasta aquí. Y luego vuelve a bajar. Entonces viene cayendo como hasta acá, ¿verdad? Más o menos. Va a dar cuenta, la escalera viene de acá. Más o menos de acá. Ah, sí. Ah, va a ser de dos vuelos. Sí. Guau. Con razón, ya se me hacía. Que aquí va a haber algo fabuloso. Va a ser de dos vuelos. Guau. Y va a arrancar, va a ser una de cuentas. Oh. Como los grandes centros comerciales, ¿verdad? Sí, sí, ya con razón. Sabía que había algo que estaba misterioso y ya lo descubrí hasta ahorita. Aquí las contamos en esa ocasión. Y vimos que era una bastante considerable. Esta es una abundante cantidad. Aquí vamos a contar las dos, cuatro, seis, siete. Diez, once, trece, quince, diecisiete, diecinueve. Veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticinco. Aproximadamente treinta varillas. La mayor parte son de cinco octavos. Aquí estamos parados en el volado. Siempre los colados nuevos dan un poco de respeto. Infunden respeto. A mí sí me infunden mucho respeto porque todavía hace tres días no existía esto. De aquí empieza. Entonces uno viene, ¿subes por acá o por aquel? O por aquí va a estar la entrada. Bueno, aquí sube, aquí viene el cliente. Y empieza la subida por aquí. Y llega ahí. Ahí va a ser el descanso. Luego se da la vuelta. Exactamente. Son losas compactas. Como la que hizo el maestro Genio. Y la que hizo Luisinho en el castillo medieval. Ah, ahora sí ya lo entendí. Con razón estaba tan ancha. Y ahí ya están las varillas. Con razón estaba ancha, está al doble. Porque es una subida y luego el de regreso, pero hacia arriba. Todavía el viernes en la mañana no estaban estas escaleras. No estaban estos escalones. El viernes todavía, cuando llegaron los maestros, todavía no estaban estos escalones. Ya están, ya aparecieron. No por arte de magia. Ténganlo por seguro. La mayor parte. Y una sonda media. Y alguna que otra de tres octavos. Como en este caso. Pero la mayor parte. Son. De cinco. De cinco cuartos. No, de cinco cuartos no. De cinco octavos. Cuidado con eso. Y las que van aquí atravesadas. Pues son las de. Las de tres octavos. Sí, esto es prácticamente impresionante. Y.